Si, vamos a multiplicar y aprender la tabla del 11 Dice, come on, si, come on, come on 11 por 0, 0, 11 por 1, 11, 11 por 2, 22 11 por 3, 33, 11 por 4, 44, 11 por 5, 55 11 por 6, 66, 11 por 7, 77 11 por 8, 88, 11 por 9, 99 11 por 10, 110, 11 por 11, 121 11 por 12, 132 Si, recuerda, practicar en casa Te lo dice tu amigo, el mister, el mister, el mister, el mister, el mister Si, come on